Transmisión... Bueno gente estamos aquí en un directo de Juan de OHC de Minimex Casi no voy a hablar aparte de que estoy comiendo y bueno casi nunca comente y nada Vamos a ver que sale en esta partilla Voy a agarrar poquita madera y me voy a acercar más al borde o algo Voy a agarrar poquita Ok Para acá es el borde... No para abajo y para que sube Vamos a subir Cors Para hacer bordecillo Ya se me hay un alde allí Voy a agarrar los árboles Para agarrar manzana y todo eso porque... Creo que es más fácil que cortar los de sabana Los de sabana tienes que cortar una hilera por una hilera Vamos a ir a la hilera No me voy a ir al baño Vamos a ir a la hilera Ok 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 la gaya en la ya y y y y y y y y e e e Jajajaj Si escriben en el chat los puedo estar leyendo y eso para no estar mucho tiempo callado Digo no, a lo mejor son de esos que prefieren estar viendo como fue la gente y no comentando Vamos a ver Barra de escenarios Es Timber no clean y clean Ok perfecto Primero que vamos a bajar a mina Bueno voy a buscar este Juanitos A ver Ojo Vamos a dar aquí una bajada Vamos a sacar un poquito mas al borde Mmm 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 Oh lo lo tomé Pues yo sería ya de este como se llama? Una mina así De hecho ya no son No 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 por fin no me va a llegar yo creo que voy a bajar aquí ya simplemente van 5 minutos y no quiero perder mas tiempo ya si no haye nada, voy a volver a subir vaya a.. 180 de ping pong no voy tambien pero o sea no yo no voy en capa 24 no voy no quiero hacer streaming ya está el test claro streaming no ojo y goa lava wey también goa algo lava y agua bueno el agua ya no lo digo goa el lado a lado así a a a a a a a a a oigo ya la digo aquí está dime que es una mina si es una mina donde el agua había ido a aguantes vamos a agarrar primero esto ahora sí buscar el agua a mí que está para ir a aquel lado ojo oigo agua otra vez no 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 Ok. 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 No hay nada, fuck. Vamos a la rabín que estaba aquí. 堅 Ki una rabín wey eh... Tengo que hierar diamantes Para hacer un chance y matarme este Tengo que hierar diamantes Tengo que hierar diamantes Tengo que hierar diamantes Vamos a dejar este pico aquí por si lo llego a ver Que piense que tengo pico de De esta tontería todavía Que no sepa que vamos en Chanted Que no lo sepa Que vamos en Chanted Y que lo vamos Que vamos a estar bien Y si Chale man Me gustaría estar en llamada con alguien Pero luego se traba mucho el Skype Y ese ya se que se me va a llamar Una de por si no es que Vaya super fluido el direct y ese verdad Pero se me laguea mi maito Y luego se me cae el direct Y de por si sin estar en llamada se me cae el direct Ahora en llamada y en directo Jaja El 5 de obsidianas Y el más grave Más diamantes Claro que sí 8 Garen No No son 8 No han sido estafados Son 6 perfecto Me hago botas y un espado Hilo perfecto Dime prote Caída pluma Obviamente no voy a poner todavía la armadura Uy spawna Y arañas wey Tiene que hay hilo 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 La mantilla esa nunca las uso Men Ni por qué la agarra Me la he hecho espada de hierro wey Bueno ahorita a ver si hay más diamante O sea ojalá 10 diamantes wey Para poderme hacerme otra espadita O sea ojalá 10 diamantes wey O sea ojalá 10 diamantes wey Ok Ok vamos a hacer otra espadita Pilo perfecto Super super perfecto Voy a tener que empezar a picar un montón de aire wey Pasaron la armadura y el link Pinche vicioso Ya sé wey Seguí un pinche vicioso Me dormí wey Me levanté Ya desayuné y todo Y hacer directito Cada que sí Verne Claro que sí Y anda lo que anda haciendo Y luego Y luego te preguntas Por qué soy más Pero están todavía jugando Como verga no crees que mejor Como que en 20 A 45 pero no entendí como estoy Que el mod puso dice Despertado por quinta vez Quería ser papá Lobito quería ser papá Ahí está carnal ¿Qué lo hago wey? Voy a quedar traumado ¿Quieres tener un hijo no? Voy a despertar quince veces Me voy a despertar cinco veces al día Mi amor Mejor no Mejor te compro un perrito Mejor te compro un perrito Mejor te compro un perrito Y mejor te compro un perrito Mejor te compro un perrito Jajaja Echelo, este es el chingo de huércoles que te regalaran cosas. Estos son como tú. Mejor lo dejemos así. Gaseo esto deje. Van a ser bueno, pero van a ser pro player. No, no te puedo invertir el tío. Te mamó el lobo que hay en el de ventilación. Veí tres cuartos. Podrían reportar por pronto. Creo que voy full diamante. Ah, exacto. Ah, prote, ojo. Un prote más. Prote, gane. Gracias, directo, directo, directo. Ya estás, carnal. Ahorita nos vemos. De que regreses de la chinao. De la chinao. Ah, full diamante de gratis. Ahora ocupo hallar, este, aunque sea una mena de cuatro diamantes y que me salgan, ojo. Tú pide, vega, tú pide, güey. ¿Cuántos cuatro? Ahí están tus cuatro. Que me salgan. Que me salgan filo. Pasen el filo tres de una, a ver. Y... Filo, gane. Y filo. Mmm... Y... Uf. Uf, uf, uf. ¿Cómo voy, carnal? ¿Cómo vamos, carnal? A ver. Esta... Huele a win. Ja, ja. Si le falta un chingo más de oro, ve. Me empezó a buscar, para... Dos cuartos malos, dos cuartos, bueno. No se tiene, no se puede tener toda navidad. Mmm... Es timeboard, güey. Esta cosa... Así es que debo de tener mucho cuidado. Ja, ja. Ah, no, no es timeboard, güey. Je. No entonces, ¿qué es? No sé. No sé. No se como me salve wey que peda Tengo como un vil conejillo More diamonds, claro que si Mientras sean cuatro, me puedo hacer vuestros Bueno creo que con tres wey, porque me sobra uno Son más de cuatro, perfecto Me hago botas wey y me las encanto porque las que llevo son caída plumada Si, si wey, osea Mmm, si joder Para tirar esta obsidiana, wey No se porque tenemos mala suerte No se porque tenemos mala suerte Que andan emi Que andas haciendo carnal Dices Ese marmol Ese marmol Ese marmol es lo Que andan, wey, que andan haciendo por acá Que andan haciendo por acá Por el directito carnal Quienes a ver la win que me voy a dar ahorita Ojo Que ya tiene dedicatoria la win para ti Que y 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 O sea un level 8, wey Ah no wey, no se wey Yo voy mal de armadura wey Mejor me espero juntarme a algo bueno, se me full prot 1 y ya, si no me full prot 1 me va a un level 8, aunque sea 1 No voy a probar la suerte, capaz no salga de un fuego arcovido o guapo Nada, 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 nada Maysons No voy a ir wey, porque ya tengo caña wey, un arco no lo uso. Molto. Hola, pegalo, lo que hacía le chileí. ¿Qué onda bro? ¿Qué onda bro por dos? ¿Qué onda bro? ¿Qué onda bro? ¿Qué onda bro? ¡Ojo! Tengo un stack de oro. Hubo más diamante wey, porque no vi full prote 1 wey. O sea, llevo full 3 wey, pero pues ya cuando... La gente pedí que eso no va a hacer nada wey, van a ir full prote 2 y sharp 4 yo creo la gente wey. Va a ser muy cabrón que me dropea alguien así. Muy cabrón. Pero pues vamos a tratar de hacer lo mejor posible. De no poner nervioso wey, porque luego cuando te ponen nervioso se la cagas wey. O sea, si juegas mal, normalmente ahora nervioso juegas mil veces peor wey. Eh, tendríamos que subir por manzana wey. Ya que no hay diamantes wey, voy a marcar un level 8 wey. Ojo, la suerte del level 8. Filo 1. A ver, me pudo haber tocado muchas cosas wey. Me pudo haber tocado empuje, perdí este... Oh, more diamond wey. Puta wey, me acabo de gastar esa cosa. Son... ¿Cuántos son? 6? 7 wey, me hago hacer pantalones wey. Porque las tengo mal wey, las mías. Creo que las tengo protegido contra proyectiles o algo así. O contra explosión wey, ya ni más. ¿Protegare? Proyectiles wey. Algo voy a guardar por si luego me llevo a hacer otros pantalones. Vamos a regresar al borde, dirá. More diamond. Me voy a hacer otras botas wey. Y también hice botas wey. Y o sea... Y me salieron puras cacas wey. O sea, es la segunda parte de botas que me hago wey. Y que me encanta. Otra vez wey. Necesita que si me vuelva a tocar por ahí. Ya wey, vaya, vaya la... O sea, me hice 3 botas en total wey. Para que me saliera prote wey. Y de pura suerte me saliera una ultima. 6 botas gachas wey. Pasaban de lanza wey. Pasaban de lanza wey. Pues así. Por si se me pierde una wey. Que ya voy full prote 1. Ahora voy a tratar de hacerme estar 4. Muy ambicioso si, pero no en fondo. Bueno, si hago para 6 diamantes. Y que me salga un filo, no? Claro, está. Pero tampoco es tanto. Dice, oh, llegó el... WTF? No le entendí a tu trabalenguas. Llegó el anemico lo que ya saben. WTF? ¿Có? No le entendí a tu atrapa. Llegó el anémico Todo muchísimo oro Llegó el anémico Llegó el anémico ¿Qué escenario es escena? No clingo, pero aquí no se... Creo que vi diamante, ¿verdad? Una figura aquí, ¿verdad? Porque al rato vi pasar algo azulito y me asomé, pero... Quería estar bien seguro A ver, si lo llevo... Ah, quizá Dice que no me lo había dado A ver, ¿tengo el indirecto? Oh, sí lo tengo, güey Agua pública En... En... Directo Y control V Jejejeje Un poquito de spam del sano Ya decía yo que no podía correr No voy a regresar, güey O sea, estoy yendo al lado contrario, güey Donde debo ir El borde está para acá, güey ¿Para acá y para allá o para...? No, para acá y para allá Ok, vamos para acá... No... No... Vale... O sea, el anime lo leí, güey Nomás que no sé qué pedo Pero es que como... Lleva retraso, güey Porque estoy desde el teléfono, güey O sea, y... Lleva el mismo retrase que ustedes, güey Aparte... De aquí hay que les conteste, güey O sea, llevo el doble, güey Lleva el doble de retraso, güey Porque cuando ustedes... O sea, cuando yo leo el chat es porque ustedes lo vieron, güey Y yo le contesto, güey Y yo le contesto, güey De aquí A que pase esto, güey O sea, hay como un minuto de retraso, o más, güey No sé, el chile, güey Pues no sé, el anemigo, güey Yo sí le contesté, güey Bien, bien, dice el crack O sea, bro, ¿cómo estamos? ¿Qué nos haciéndolo por acá? Es el YouTube, güey Me puede carrilar, güey Es YouTube, güey Está aquí Me voy a sacar la Wii Ojo Ah, güey, me estoy quitando vidas como un tonto, güey Como un Vader Abre Che Vader, güey Hasta cuando no está, la soma bollina, pobrecito No es cierto, Vader Si ves este resumido, te quiero Muy bien el fondo, güey Pero si te quiero Dijo Lobo, se la aprecia ¿Por qué no me hallo alguien en mi nada que vaya a ver si sigue echando un diamante con un vidro para el aspecto? Le digo, güey, ya se mamó el lado, güey Nada más que hasta Lobo, güey Se cree apixelado, güey Le decimos apixelado, güey Chupame el trompo, dice Chupame el trompo, dice, guatafa Jajaja Qué pedo, güey, el trompo No se peleen, amigos Este es un directo de Tranqui No venimos aquí No venimos aquí a insultar ni nada de eso, güey No venimos aquí a insultar ni nada de eso, güey Estoy tranquilo, con calma Nada más aquí en directo Tranquilo Vamos a contestar, cabrón, mire Tranquilalo Tranquila, carnal No pasa nada Oh, diamantes, güey Alguien pasó por aquí, güey Vaya, güey, me voy a hacer este Eh, güey, me tienen que salir filo, güey, todo Voy a poder hacer filo 4 ¿Filo? ¿Persión? Nada, ya vale, ya Y empuje, güey Hay que tener más mala suerte Me la va a jugar, güey Level 8 es el destino, güey Me salgo filo 2, güey Ahora tengo 8 niveles, güey Una espada Me va a salir filo 2, güey Filo 2, güey Te dije, güey, el destino, güey Es que... Así es la vida, güey O sea, te marca... Y la filo 2 Te marca el destino, güey ¿Qué es lo que tienes que hacer, güey? Ok, ocupo 7 niveles Para hacer... No, mentira Ocupo 4 primero Para juntar los filo 1 Y ya luego ocupo 7 Y luego ocupo 14, güey Primero 4 niveles Luego 7 Luego 14 Voy a spammear mi canal otra vez Voy a spammear mi canal otra vez A ver si no me mutean ¡Ja! Que lo dudo, güey, verdad Que lo dudo, güey, verdad Que hiciste el mal, pues ya Y me hago filo 4, güey Filo 4 o prote 1 no es O sea, no es súper bien, güey, pero el filo 4 Dropea muy Ísido, güey Si van igual que yo, prote 1, güey Pues sí, güey Pon el tapa Corsis, sí, que como me ven Mil personas, güey, que todos van a Focusearme, güey, nada, no creo que me Lo 3 es bien directo, güey O sea, vi momentos graciosos, güey, de Vegetta Y ahí uno donde pone un perro, güey Así todo, todo tindito No me acuerdo cómo se llamaba, güey, el perro Le puse un nombre, güey, y se veía bien chistoso Y luego me voy a robar la foto de esa Y la voy a poner de tapa Cors, güey Pues es que Si hubieras visto el perrito, bien chistoso Alguien subí a la maisha Me tengo que apurar, güey, agarrar niveles, güey Porque ya mero van a empezar los TP O sea, 5 minutos, güey, pa Pa juntar 20 y tantos niveles, güey Primero 7 y luego Luego esta cosa, ¿cómo se llama? Y luego 14, güey Andale, güey, pochincar, güey Luego voy a buscar la foto, güey Y la voy a poner ahí de tapa Cors, güey Y voy a poner 2.0, eh ¿Quién eres? Soy el pochicardo Pinchela, oye, te ves los momentos Gracias de Vegetta y Carne Yo pensé que era el único ratita que los minaba No sé, yo creo que voy a empezar a picar hasta Hasta Iron, güey Para poder juntar esta cosa Pero que no creo que se la junta ¿Por qué no has hecho directo? Sí, pero luego, sí, es cierto, güey Sí, tú también puedes hacer directo esto Ahora sí podemos jugar, este O sea, hacer un server, güey, de Faxi Y estar los dos en directo, güey Así del server O sea, jugando Faxi Los dos en directo, güey, estaría peor No sé por dónde llegué, güey Ah, por aquí ¿Flexpacer que ahorita vino? ¿Flexpacer que ahorita vino? El morro que ahorita vino Que te dijo chúpame el trompo al guate Que pedo el guate Dice al patrón, no sé qué Hasta no volver Aquí sigue Ah, ok, güey Está bien, güey El chúpame el trompo Me dio cura, güey Qué pedo Chúpame el trompo Oílo, es el host de Minimax Ah, qué onda, bro Pues Sí, les elijo Se spamea mi directo por ahí, güey Este vato es pro Y va muy bien Va a ganar Tiene win Y pues ahí Ya tú sabes, carna Me das rango 80 Oye, es cierto, güey ¿Van a ser rangos? Este, YouTube y eso O no, güey O sea, rango 80 Sí, entonces Si voy de rango y pico Entonces Que tengo Me han ganado empezar Es que No sé Bueno, sé si hacer directos En Twitch Tú me recomiendas Lo voy O sea, alguien más Que estén en directo Y luego Si un día, güey Me hace necesito Así le pongo Clickbait A mi directo Le pongo Directo De UHC Minimix Y me hacen SS Por ejemplo O por lo que sea, güey Y me encuentran esto Oh, sí Spameó mi directo, güey Ah, no soy SP Y Ah Pero ahí Ah, no, no eres tú Porque ese no es SP Tú eres SP Y ese no es GG, güey Gracias, güey Gracias, carnalito Por pasarme el directo Karen filo 4 Voy a poder subir Y voy por Manzana Sí, güey Yo voy a subir De las manzanas Porque va a ser el borde Verga, güey Pensé que se me había Cayido, güey Esto lo haces Ya, yo lo voy a subir Nadie te froseo Ya andan reclamando por ahí Vamos a pelear Vamos a poner tan largo Porque la última vez que me puse A talar así Me llegaron por la espalda Ya vengo voy a ver a la bebé La última vez que estaba así Me faltaba vida Me llegaron por la espalda Me hicieron chiquitén 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 Vamos a hacer un poquito más de spam Por si alguien no ha visto esa cosa Recuerden que pueden escribir por el chat Lo que sea un subido Luego van a decir No le mandé mensaje Cuando no era subido Así como el lobo De repente Empezó a hacer directos O sea, primero era chido Empezó a subir la calidad de sus videos Y ya de repente Y ya de repente El lobo O sea, ya No ha contestado Los mensajes Ni nada Bien subido 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 Subido A buena calidad Vayan a ver su canal A su 720 Full HD 60 FPS 100% real No fake Ok, tengo para hacer un poquito más manzanas Ya Ya no tengo Así es que voy a dar Estas manzanas Y voy Voy a agarrar esta manzana Para Para estaquear Todas las demás Que hay Y ando por ahí Voy a tirar esto Diamante También Ok Yo creo que así vamos bien Para acá es Y para acá Mira al borde Mil mil Voy a ver si voy a hacer Trapo o algo así Ay wey Pero este bioma Ah wey Como me caga No se puede pepear a gusto Wey En este bioma No voy tan bien De fin Pero pues Vamos a tratar Ya se lo mejor No se puede pepear a gusto No se le puse ¡Raflato! No wey Me quito un chingo de vida Jojo que sí pasen a ver al canal de hay una persona pasen al canal de dulce ya saben gente dice también sube vídeos en hd bueno la verdad no sé que suba vídeos o sea se tapa el vato de cocinar en lo hubiera visto ya me voy a ir y tiene fire wayward tienen otro tilingüe enfrente pues son los mismos el diego y vele es no lingüas que no hay un chingo voy a que hay uno me voy a triste algo a esta le voy a llegar por la espalda güey esta no men paga güey me puso una buena agua güey esos vatos que estuvieron peleando y nomas se drenearon oh este es el que tiene fire way y ah wey que pedo güey no le estoy dando ni un puto fire Voy a 170 ping wey Solo tienes 3 que asco Típico pues Interesadita Ya 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 Olo Ojo el marco Guantai Que onda papi Que anda haciendo crack Pensé que ya no jugabas Vamos a tratar de ganar un minemex wey Pero wey super mal wey 200 de ping wey No se wey todos van super mal wey Como que esta mal configurado wey Y según ya es la... Osea según este ya es el host Este que se va a quedar y todo eso Pero... Todos van super mal wey Es... NA wey supuestamente Hay uno con 300 de ping wey Voy a tener que ir al borde wey Antes de que me te pegue Vamos para acá wey El marco es tu novio El marco es tu novio Dicen Ah el marco es... Es compi de toda la vida Che marco wey Te estan... Te estan celando eh Marco Se pudo celosa wey Así como de que... Marco es mio wey wey Marco... Ya sabes no? La tipica que no quieres decir Me gusta marco wey Y dice... Eh son novios o algo así Eh son novios o algo así Que marco vas a volver a hacer directos o... O que rollo wey? O ya no? O ya no papu? O ya no? O ya no papu? Vegas mio sap... No wey te esta peleando a ti wey No a mi wey WTF? Típico dicho marco No entendiste wey Este bate A quien le hice click wey Tiene fire aspego No tengo que pelear Es que me pongo super nervioso wey Super super nervioso wey Hola verga wey Ya estoy muerto wey Wey que pedo el vato wey Pega desde Narnia Wey no le entra ni un puto feed wey de mierda Ya le voy a hacer al bingo de aqui Que es un mal lugar wey Un super malo wey pa pelear No wey me tepea wey Que sad wey Wey no tengo healing ya wey Y voy super mal de armor wey Marco dice... Finche bate wey Finche dulce pa mi que es dulce wey Finche bate trasvese y todo Es dulce wey A ver dice... Ok esta el mismo... La misma conversacion de siempre Osea la siguiente pelea wey que voy a hacer Tiene que ser a tope wey osea Osea Si no me voy a drenear wey Osea La única pelea wey que puedo dar Mensaje borrado por Lobo Muchas gracias Lobo por borrar ese mensaje Ese es mi staff Jajaja Ayyyy Son mis moderadores Ya llegue wey si ya me di cuenta wey ya me di cuenta que borraste el mensaje ese que decía Pito grande o algo asi Jajaja Si 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 No como se dice si un pene asi pene grande Osea un pene... Me imagino que no es Pinche lobo y... Y borra las gracias mamá Borra otra vez el mensaje Lobo No se que... No mas de cance a leer pinche lobo y... Y... No se si si decia algo mal wey Pinche lobo Creo que era todo lo que decia pinche lobo y lo borra las gracias Pinche lobo tío Quedo incididilo Ya se te subio el poder Esta bien wey Mientras mueres bien Todo esta bien Ni mi cuenta me di wey ya Lo dropeo Lo dropeo No wey Esta 5 wey A 6 7 Verga wey se comio una jet Lo dropeo No wey Wey baja un chingo de vida wey Que pedo Lo dropeo Me viene a hacer kitin wey Que pinche rata este wey No tengo healing güey, le tengo que hacer all-in güey A la verga tiene falla Eh, ahí estáis tirados No, estoy muerto güey No güey, todo el rato güey, porque vacío el server de mierda güey 200 de ping güey Qué sal güey, o sea, no Barra lobby Barra lobby, cuál barra jugo güey No me hice ni una kill güey, no peleé nunca bien güey Nomás esta pelea media caca güey O sea, no güey O sea, no güey Voy a ver si hay normal le veo Porque vean cómo se juegan esto No, no, ay güey, me gusta por esto, son mucho más difíciles güey No sé qué marco, vas a volver a hacer directos o no güey Bueno, no sé si es en el chat o algo así Pero pues si ya vas a volver a hacer directos para ver qué pedo Para que me hagas promo con tus 300 subs que tienes O cuántos tienes güey, a lo mejor ya tienes más A lo mejor No me acuerdo cuántas tenías la última vez Tienes 300 y tantos, ¿no? Veo, su hijo, juro, jugando bahá, ese ring Garen Filo 3, protector, ah bueno Ah, voy pa' el culo güey Dos piezas prote1, dos piezas prote4 Y Shar3 güey, eso no Este mapa me caga güey ¡Hum! ¡Hum! ¡Ojo! ¿Se te olvidó? No, voy a hilar. ¿Por qué lo veo la guiada? Los 3 también llevaba el pasaporte 4 Guas, llevó mucho hilling No, la cagué No, wait No, no, no No, no, no Ok, tengo cuántos Otro Voy a comentar en el chat si quieren No les voy a decir nada malo Este es un directo free miniframe O sea, apto para todo público Sin graserías Bueno, graserías es lo mejor una que otra Pero así que se me sale Sin querer, pero no así muy graves Yo, flop 3 Dos cuartos Los pantalones llevo mal Pensé que me seguían de la espalda Somos 2, 4, güey Y aquí están 3, güey Falta uno, güey, donde está el otro Aquí había visto 2, güey O sea, todos los había visto aquí, güey No, eres muy mamón, güey Jalate, compa Puta, yo pensé que iba al largo, güey No, güey, se mamó, güey La neta se mamó, güey O sea, yo no les hice clean, güey Porque dije No quiero ser mamón, güey Globo Mensaje cancelado, güey Se pasó de lanza, güey La neta El batfilo 4, güey Sexto Más por eso, güey Le voy a marcar un olín del horror Y claro que sí, carnal Y claro que sí, carnal No tengo manzana en nada. Si comento me elimina el mensaje. Si comentas groserías, si, pero si no comentas nada malo, no debería. Un mensaje tu lo borraste, los otros dos porque me pusiste cosas que no van. Ya sé, ya sé, qué manzana. ¿Tú que eres veterano que me recomiendas? O sea, ¿empezar si hay directos en Twitch o seguir haciéndolos aquí, güey? Sin el punto, güey. A ver. Quiero jugar uno normal, güey. A ver si hay directos en Twitter, güey. En directos o HC, güey. Ok, Marky, Marky. Un de este. Este ya pasó. Treinta ocho minutos. Venus. Rouge. Power. También ya pasó, güey. No, no. Este está mi Twitter. Pues si me quieren seguir. Aquí o en Twitch. Sí, güey. Sí, güey. Aquí o en Twitch. O sea, ¿dónde? ¿Dónde me recomiendas, güey? Por eso, güey. O sea, en Twitch es más probable que si me gano los viewers, es que los voy a tener casi estables, güey. Por ejemplo, así sea un viewer, güey. Que si le gusta como... Como juego o... O algo así, güey. Pues me va a ver, güey. Y... Y pues... O sea, en YouTube. Vienen, güey. Y se suscriben, güey. O sea, algunos, güey. No todos. Y pasan por el directo y dicen algunos los recomiendas. Salen recomendados y eso. Ah, se la guio, güey. Porque... ahora. Sí. volvió el directo chavales no se preocupen repió feo pero estamos de vuelta así que te decía y pues y pues en cómo se llama esta cosa aquí vienen y uno que otro se suscribe y pues eso pues está viendo porque o sea puede venir y eso y pues ganó sus riesgos para en tweets y de las ganas de pillas no va a ser como así como de estuvo están en directo y si te da un polo y si les gusta como comenta y van te ven y pues pues por eso bueno se ya se miraba está esperando a que se termina la transmisión y la rea no de uno seguro se me cayó de acá rato a veces pasa esto en el soporte como que se me va todo el internet y la operación segundo y el oeste no lo agarró no lo vuelvo a agarrar de todos de toda la transmisión y hay veces que si lo agarró como que se me va que se me va otra vez se está yendo que me va otra vez la cuenta de youtube y si que te 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 no 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 entrar a el chico verte y la web sin ganó con 22 4 What the fuck? Ya no es mi NEMEX Lo ates Me metí a EU Para crecer mejor AT pero Twitch para mejor wey Ya 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 Si wey graba Pero tambien Es que nos dos es dificil wey Porque tampoco es como de que Hago directo wey ya me van a ver wey Sabes Es como de que voy a hacer directo y me va a ver 20 personas wey Y aparte en Twitch pues Puedo poner música wey La que yo quiera No me conviene pelearle Ojo aquí están peleando Ojo hay un montón peleando Gracias, tiró su filip Le quedan hat, pero... Las tiró tan viejo, las tiró todo Uy, no agarro Lo que no agarro son las botellas de experiencia A ver botes mejores A ver, me va a explotar el cofre Ya le tengo miedo a los cofres Aquí también Solo cuando lo resubas eliminarlo ¿Cómo que lo elimine, güey? ¿Cuál? Nada, güey Nada, güey Fuck, güey No sé cómo sobrevivir Ah, ya, güey También puede ser, güey Que me buscan playlists Sin copyright y subirla, güey Yo voy a pelear este bando Aquí un cuarto, güey Pero no sé dónde quedó, güey Ah, está arriba, güey Un chichango D spot ¡Más un chico! ¡Más uniqueness!